Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para este, para su canal, señores. Hoy no nos vamos a quedar atrás con los métodos, estamos trayendo un método todos los benditos días. Un método que sirve, un método que en verdad da resultados. No como tal vez otros métodos que tú intentas, intentas y no consigues sino solo perder el tiempo. Estos métodos están probados, verificados y por eso hoy quiero compartirlos contigo. Son 100% gratis. Lo único que te pido es que le des un me gusta al video, que te suscribas al canal si es de tu agrado, porque tampoco te voy a decir suscríbete, suscríbete. Si no te gusta, como yo explico, cualquier otra cosa no está en la obligación de suscribirte. Pero si en verdad todos estos métodos te han dado resultado, lo puedes hacer con el mayor de los placeres y de los gustos. El día de hoy te quiero hablar, mi queridísimo amigo, de un método. Un método que vamos a estar utilizando en nuestro dispositivo móvil, porque sí o sí necesitamos usarlo a través de nuestro dispositivo móvil. Que es, vamos a estar descargándonos una aplicación, es una wallet. Si no sabes qué es una wallet, las wallet las utilizamos en el mundo de las criptomonedas para guardar, para enviar, para recibir, para hacer todo este tipo de cosas, pero con las criptos, con las NFTs, con los tokens. ¿Listo? Y esta que te traigo el día de hoy es nueva. Y por esa razón nos va a estar regalando a nosotros 5 dólares que tú vas a poder intercambiar, posteriormente vender, gastar o hacer lo que tú quieras. Y es muy fácil. Así que quiero que prestes mucha atención al video, porque tengo la plena certeza que te va a encantar. Y te va a servir muchísimo. Así que pongamos la intro cool. Y comencemos este video. ¡Vamos! La aplicación de la cual te estoy hablando se llama Legion Network. Voy a proceder a proyectar mi celular a la computadora para que tú puedas ver a primera mano cuál es la aplicación que te voy a mostrar. Esta que se encuentra aquí en estos momentos que se llama Legion Network. Ya yo la descargué en la Play Store y en la App Store también la vas a poder encontrar. Si quieres descargarla, en la descripción de este video abajito donde dice mostrar más y en el primer comentario encontrarás el enlace para que las descargues. Listo. Y te puedas registrar. Ahorita te explico cuál es el proceso de registro, que es bastante, pero bastante fácil. Una vez que ya te hayas descargado la aplicación, es momento entonces de crearnos la cuenta. Listo. Así que vamos y abrimos la cuenta inmediatamente. Pero ¿cómo nos vamos nosotros a crear la cuenta? Bueno, como tú te puedes dar cuenta, yo estoy ya creado, así que voy a salirme y así estoy naturalmente. Aquí dice Logging to your account. Y te va a aparecer así. ¿Qué vas a hacer tú? Te vas a dirigir al que van a ir a Register. Le vas a dar un clic. Y aquí vas a poner los siguientes datos. Donde dice Referral Code, puedes poner el código del canal. Sí y solo sí. Si tú lo quieres poner, te lo voy a poner por aquí al ladito para que vayas. Lo mires. Si quieres ponerlo, ponlo. Ponlo. Listo. Eso es solamente si tú deseas poner el código del canal. Listo. Acá nos va a aparecer el nombre. Obvio, si pones el código del canal, recibes una cantidad un poquito mayor a lo que recibirías si no lo pondré. Pero de igual forma no es obligatorio. Pones tu nombre. Pones tu correo electrónico. Entonces acá ponemos Pepillo. Pepillo Díaz. Listo. Pepillo Díaz. Pones tu correo electrónico. Juanchito Díaz. Arroba. E-mail. Punto com. Listo. Pones tu contraseña. Vuelves y pones la misma contraseña. Le das aquí. Y te das en Registrar. Listo. Después que tú te des a Registrar. Te van a enviar un código al correo que pusiste allí. ¿Y cuál es ese código? Permíteme. Yo te lo muestro. Es este código que está aquí que dice Legion Network. Y te aparece este botón que dice Verify Email Now. Debes darle allí. Una vez tú le des, te va a llevar a una pestaña en Google y va a decir tu cuenta ha sido verificada con éxito. Después que ya te hayas verificado tu cuenta, está bien porque ya has cumplido los requisitos que necesitas para que esto se pueda efectuar y se lleve a cabo la reclamación de este dinero. Ahora déjame Inicio Sesión. Te quiero decir algo. Cuando tú inicias sesión, por segunda vez te piden un PIN. ¿Por qué quiere decir esto? Para que pongas un PIN que sea de seguridad, como las tarjetas de crédito, débito, si tienen su PIN. Tú vas a poner un PIN aquí, pero que sea de 6 dígitos. Listo. Y una vez tú creas el link, te va a aparecer tu billetera tal y como está ahorita mismo. Así. Pero tú dirás, fíjito, tengo balance cero. ¿Qué debo hacer acá entonces? Es muy fácil. Mira, lo que vamos a hacer es darle aquí donde está este muñequito, este señor ahí bien elegante, bien chévere. Le das donde dice Claim Rewards. Le vas a dar un clic allí. ¿Ok? Y te va a aparecer lo siguiente. Y aquí dice 34 LGX, que es la moneda que vale 5.1 dólares y no la ha reclamado todavía. ¿Qué debes hacer? Darle aquí donde dice Claim. Y dice, Your claim, your rewards are 5 March 2022. ¿Listo? Lo que quiere decir que después del primero de marzo estarán ya disponibles esos dólarucos. Esos dólarucos, señores. Y eso es algo bastante bueno. Quiero mostrarte por acá. Mira, Claim Rewards. ¿Ok? Tú vas a darle acá y dice alerta. Puede reclamarlo después del primero de marzo. Pero lo importante es que ya estás clasificando para poderlo tener en tu billetera. Así que después del primero de marzo. El mismo primero de marzo debes ingresar a la plataforma. Debes ingresar a la aplicación. Y reclamar estos 34 LGX, que son tokens. Los debes reclamar automáticamente. ¿Y tú después qué vamos a hacer? Bueno, está listado en la red de BNB. Entonces tú vas a poder después hacer eso. Intercambiar ese dinero. Lo vas a poder mandar. Puedes hacer otro tipo de cosas con él. Pero por el momento lo que quería era que no perdiera la oportunidad de reclamar estos 5 dólares para ti. Si tú quieres invitar a algún familiar, algún amigo. Que él también participe por ello. Y que se lleve un poco. Pues también lo puedes hacer. Recuerda que aquí donde está tu perfil. Le vas a dar donde hizo referral. Y si tú le das clic ahí donde hizo referral. Mira, aquí. Te va a aparecer el código que tú tienes. Disinvita a tus amigos que se crean una wallet. Y vas a recibir también 5 dólares por cada amigo. Bastante bueno. Y aquí te aparece el código. Y ese es el código que tú decidiste poner. Cuando obviamente comenzaste y todo lo demás. Eso sería todo el proceso. Si te ha gustado este video. Déjamelo saber en los comentarios. Déjalo un me gusta por allí. Y si te gusta el mundo creyente. Si eres nuevo. Pues adéntrate más. No tengas miedo. Y abrete. A nuevas posibilidades. Un abrazo. Y nos vemos en un próximo suculento y delicioso video.